Ya, ahora yo voy a responder preguntas de mis seguidores ahora A ver, primera pregunta ¿Cuándo es tu cumpleaños, machita? El 25 de septiembre, que se acerca Sí, yo ya sabía, ¿eh? ¿Volverías con algunas de tu ex, Cañita? Amigo, esas preguntas no se hacen, por favor Obvio que no, porque yo estoy completamente enamorado, embobado, recontra, encorazonado Recontra, pero recontra, happy, I love you, de machita, la que está acá ¿Entiendes? Y obvio que no, que no, note, regresaría con una de mis ex Sí, yo te pregunto Pero eso podría volver Ah, es una broma, tío Yo también, regresaría con mi ex ¿Por qué? Entonces, habla bien, entonces, ¿ya? ¿Dónde está la broma? No he dicho broma Es sarcasmo, ¿no, eh? ¿Ni vos? Yo he dicho broma Yo también, jajaja, jaja Siguiente pregunta Rosy dice Ya sé que Mariana te rompió el corazón, Caña Por eso, por esas palabras con diferencia flacas en la discoteca Rubí Yo sé que Mariana te rompió el corazón Espera, espera Espérate, yo pensé que hablaba del streamer Mariana Me cagaste Me cagaste, brother Espera, espera ¿Quién es Mariana? ¿Y quién carajos es Mariana? Mariana Yo sé, mira, me mandó 15 estrellas todavía para que lo leyera Discoteca Rubí y Mariana Desconozco, ¿eh? Yo sé que Mariana ¿Qué haces por esa información? Si tienes más información de ese tema, me puedes enviar el inbox de este canal Siguiente pregunta No, 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 está fuera de contexto eso ¿Quién es Mariana? No sé quién es Mariana Ya, sigamos, siguiente tiempo Escúchame, escúchame ¿Cuánto Dios me odió eso? Escúchame, escúchame Es que él de la nada no se acuerda de nada Todo cuando yo le reclamo algo No me acuerdo No, me acuerdo que una vez hizo algo No me acuerdo Nunca se acuerda de nada No se acuerda ni de su nombre ¿Cómo te llamas? José ¿Ya ves? Díganme a lejos si quieren Pero no me tengan lejos, bebés Dice, ¿cuánto tiempo piensas durar como relación sentimental? ¿Qué? ¿Cuánto crees que vamos a durar tú y yo juntos? No lo sé, yo pienso en el presente, no en el futuro Bueno, la verdad es que yo le pongo un poco de años Puta de huevo, tú eres la cagada No le respondan, no le pregunten nada Este no sabe responder Y si no me acuerdo, no pasó Claro Y si no me acuerdo, no me acuerdo Yo también te voy a responder lo mismo Te voy a responder basura Las cosas quedaron en el pasado Dice, mi Lord, vengo a salvarte con mis estrellitas Una bendición Julio Julio, herrada ya, ni es gracia Mi rey, en serio me salvaste Ya estaba a punto de dormir en el sillón el día de hoy Pero gracias a tus estrellitas No A ver, dice Kevin Dice, Kevin Vera Cañita, ¿cómo haces para conquistar con esa cara? Solo me quieren como amigo O sea ¿Qué me has dicho, imbécil? Como que te quieren y te insultó al mismo tiempo Me dijo que me quiere y a la vez me ha hecho monstruo de mierda Chévere Kevin No lo sé, güey ¿Qué cosa? Te cagaron ¿Por qué? Bueno, no importa ¿Qué te dijo? No sé, no se llama Mariana Se llama Carla Gamer ¿Juega stream en Bullbank? ¿Gumbau? ¿Carla Gamer? Ya, ya F ¿Cómo se conocieron? Bueno, es una larga historia Ella ¿Por qué me tocas la del cuello? Yo estaba cerrado acá Ah, bueno, no quiere que le cuente Nos conocimos porque Ale me reaccionó al Instagram Y me empezó a seguir ¿Qué mentirosa? Es que ella puso una foto Y yo le reaccioné Y ella me escribió un testamento Me dijo Uy, ¿tú eres cañita? Sí, el de los videos La verdad es que yo te sigo En serio, me cago de risa con tus videos Tú eres la gran persona Eres muy guapo En serio ¿Cómo es posible que todos te rechacen? Una persona como yo jamás te rechazaría Porque la verdad es que Esas chicas son estúpidas Yo soy Yo estoy apta para ti Y yo como que No, no Aquí es mi leche Escúchame Aquí es mi leche Yo nunca le he escrito a nadie por Instagram Y Ale sabe que yo no le escribo a nadie ¿Cómo que a nadie? A nadie Así que Él Él fue el que me respondió Me habló a mí Y yo le contesté Creo que si no me hubiera hablado Nunca hubiéramos estado juntos Porque yo no le hubiera hablado Creo que tienes razón Creo que tienes razón Así que conquista a tu novia por Instagram Reacciona a todas las flacas que puedas Y una va a caer Yo justo ese día reaccioné a Milgram Mira mierda Ya cálmate ya Bromitape mi amor Cálmate cálmate ya Bromita nomás ¿Por qué me pegas? No me pegas Espero que les haya gustado XD No olvides dejar tu me gusta Suscribirte y activar la campanita Para ver más videos como este XD No olvides dejar tu me guste 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 No olvides dejar tu me guste